En los albores de los años 80, el Perú se encontraba inmerso en una profunda crisis política y social. A pesar del retorno al sistema democrático, nuestra sociedad se enfrentaba día y noche con una realidad poco auspiciosa para las próximas generaciones, por lo que aprendió a convivir en medio del terror, fruto de la violencia y la guerra interna. Pocos refugios habían en ese entonces. Nada hacía presagiar lo que nuestro Padre Celestial tenía para nuestra nación. El gran día llegó cuando el reverendo Rodolfo González Cruz arribó a estas tierras junto a su familia para fundar una gran obra llena del poder de Dios. Este misionero fue traído en forma milagrosa de Cuba para devolver la sana doctrina que tanto se había dejado de lado por muchas congregaciones, mientras en forma incansable se realizaron campañas por todo el Perú. Luego de un tiempo recibe la santa confirmación y como muestra de ello, Dios le entregó un cine teatro para usarlo como casa de Dios y puerta del cielo, en la misma avenida 28 de julio 1781, en el distrito limeño de La Victoria. Yo venía a este teatro, porque era un teatro donde presentaba unas varetíens. Fue tremendo porque, imagínese pues, nunca imaginamos que ese templo se podría limpiar en tan poco tiempo y se inauguró, se hizo hasta un llamado por la radio y la gente comenzaron a llegar a diferentes iglesias para venir a ayudarnos a limpiar el templo y se hizo la inauguración. La gente pensaba que iba a haber algún ambiente de cine otra vez y la gente estaba emocionada porque el cine de bendito julio iba a comenzar a funcionar otra vez, pero esta vez era como casa de Dios y puerta del cielo. En medio de estos acontecimientos se fundó la que hoy sería iglesia principal de la obra del movimiento misionero mundial en el Perú. El trabajo fue ardo y agotador, pero Dios abrió las puertas de par en par, el día de la inauguración, que fue el 27 de abril del año 1983, que congregó a casi 800 personas. En el Perú fue la primera que utilizó un cine y luego lo compró. Tenía 18 años cuando el templo se inaugura y unos vecinos míos, que eran unos niños, amiguitos míos, me dicen que ya había dejado funcionar como cine y que estaban unos cubanos y que iba a ser un templo evangélico. Entonces ellos me dicen que en esa noche se va a inaugurar. El templo estaba lleno, estaba lleno abajo y también el mezanine había sido arreglado y estaba llenecito el templo. Cada culto impulsaba un trabajo previo de evangelismo por calles y plazas y también en forma personal, domingo tras domingo, semana tras semana, la iglesia crecía. Pero, ¿cómo se llevaba a cabo este propósito? ¿Cómo se inició el trabajo evangelístico? Orábamos antes de salir. Salíamos grupos de 10, de 15, a veces nos dividíamos. Íbamos por los barrios, por venir, Mendoza, Renovación, Barrios Altos, nosotros nos movíamos. Más adelante, cuando ya nos fuimos agregando más personas, entonces lo que se llamó el evangelismo personal, casa por casa. Hacíamos bastante aire libre y luego casa por casa y especialmente también las plazas públicas. Y salíamos todas las noches a predicar, a salir por las calles de acá de La Victoria, hasta El Porvenir, la Avenida Aviación, todos esos lugares. Retornábamos con un grupo de almas ganadas, con un grupo de hermanos que habíamos salido y el pastor empalmaba el culto angelístico en la noche. A medida que la iglesia se incrementaba su número de creyentes, se sintió la necesidad de reunirse en los hogares, conformando células o grupos de estudio bíblico. La primera célula fue la de San Jacinto y la primera iglesia fue la de San Martín de Porres, con el hermano Josué Oscar Ruz. Este fue el nacimiento de lo que hoy conocemos como un anexo. La visión del pastor es que no solamente nos quedásemos ahí, sino que nos extendamos. Y ahí fue donde comenzaron los anexos. Comenzó el pastor a mandar a los hermanos que abrieran anexos. Muchos hermanos comenzaban a dar sus casas para hacer cultos de oración y ya después ya se convertían en anexos. Y en el segundo año empezaron ya los anexos, los anexos que empieza a trabajarse de una forma que prácticamente el pastor nos reúne a todos los miembros que éramos poco y empieza a reunirnos de dos en dos y a mandarnos de dos en dos en los lugares que se ofrecían para células de oración, como se llamaba en ese entonces. El pastor Arcarruz, él comenzó a abrir obras por distintos lugares, él abría los anexos. Porque él se iba, abría un anexo, ahí lo dejaba abierto y ponía al encargado. Se iba a otro lugar y abría aquí mismo en la ciudad de Lima, en los distritos de acá de Lima. Asimismo, para la mejor atención del público y el apoyo de las diversas necesidades de la obra, fue necesario convocar a creyentes idóneos para conformar el primer cuerpo de diáconos. Fue en el segundo para tercer año. Los primeros diáconos fueron el pastor Enriquez Cárate, la hermana Juanita Aragón, me acuerdo. Fueron los primeros diáconos de nuestra iglesia. Hermanos que eran maduros ya, que habían estado en otras congregaciones y ellos fueron prácticamente los primeros diáconos que nosotros conocimos. Al pasar los años, la grega aumentó de tal forma que nuestro pastor Rodolfo González ya no se daba abasto para atender la necesidad espiritual de cada uno. Es por ello que se formaron los grupos de trabajo, constituyéndose tres directivas, damas, caballeros y jóvenes. Y luego también empezamos las actividades. Las actividades en un primer momento inclusive la empezó el pastor Elías. El pastor Elías hacía un dulce que nos enseñó o traía unos bizcochos o si no, hacía las empanaditas cubanas que hacía la mamá Juana, la mamá del pastor Rodolfo y se vendía eso para poder cubrir las necesidades y luego también las cuotas. Y empezamos a hacer actividades. Fue la primera directiva a los dos años, más o menos en los años. Ahí fui secretaria de las damas. Eran los primeros grupos, los primeros grupos de hermanos que trabajábamos para hacer los almuerzos. A todos se les daba almuerzo. Se alquilaba en la radio una hora, media hora para que pueda aplicar el pastor, aún en los canales de televisión, hasta que Dios le reveló que íbamos a tener algo propio. Entonces que teníamos que trabajar porque no iba a ser fácil tampoco. Entonces es así que se comenzó a hacer actividades, y actividades fuertes. Ya los grupos fueron aumentando. A una persona me habló y me dijo, ¿qué te parece si se preparan alimentos, si se venden? Porque mira la necesidad que hay en la iglesia. Y yo le dije, está muy buena esa idea. Ya, correcto, le dije, vamos a hacerlo. Y empezamos a preparar los alimentos, los traíamos aquí ya cocinados, y nos poníamos aquí a venderlos. Yo era el que los vendía. Yo era el que los vendía.